Los comentarios se encontrarán disponibles en las audioguillas que se encuentran detrás de cada asiento en la parte inferior del barco y también se encuentran disponibles si se conectan desde su teléfono portable a la red wifi audiovisual. No hay comentarios, en este momento estarán disponibles en unos instantes. Los baños se sitúan en la parte inferior del barco bajando las escaleras y serán cerrados 10 minutos antes de que finalicemos nuestro recorrido. Les repito, los baños serán cerrados 10 minutos antes de que finalicemos nuestro recorrido. Muchas gracias por su comprensión. Les recuerdo que no se puede fumar en el barco. Si quieren salir pueden hacerlo por ambos lados del barco en la parte inferior también. Y todas las circulaciones les sea un excelente paseo. Ya la lenguas de sabiduría son ruso, chino, chino, japonés, portugués, italiano, coreano, polo, inglés, español, 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 indy y arano. Lee comentar comunes de comentarios tarde. Los comentarios comienzan ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!